Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad te fuiste aquel Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí que cambiaste hasta tu forma de decir Que alguien adorarás con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mi te gusto Invéntame y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, hazle sentir Lo que en mi te gusto Invéntame y dale como a mi un beso a el A ver si se te eriza igual la piel Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Música 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 Gracias.